Chuchu TV Cuentacuentos Chuchu amaba todas las mariposas que revoloteaban en el jardín. Le encantaban las rojas, las amarillas, las negras, las azules, las rosadas, las verdes, las mariposas multicolores, las rayadas. Ella también amaba a las que tenían puntos en sus alas. ¡Hola, mariposas! ¡Son todas tan bonitas! ¡Las amo a todas! Chuchu ha seguido correr alrededor del jardín tratando de agarrar y tocar las mariposas. Yo quiero jugar con ustedes, mariposas. ¿Ustedes quieren jugar conmigo? ¡Todas ustedes son tan hermosas! ¡Quisiera que todas ustedes se acercaran a mí y me dejaran tocarlas! Las mariposas volaron alrededor de Chuchu. Pero nunca se acercaron tanto a ella. Así que ella decidió que iba a verlos desde lejos. Sé que se sienten tímidas, mariposas. Así que las veré desde lejos. Cada mañana, Chuchu se sentaba en el banco del jardín y veía bailar a las mariposas alrededor del jardín. Verlas revolotear sus alitas bonitas era una vista mágica. ¡Ustedes son maravillosas, mariposas! ¡Realmente lo son! Una mañana, mientras Chuchu miraba las mariposas, pasó algo terrible. Una bonita mariposa amarilla quedó atrapada en la tela de una araña. Y aunque la mariposa luchaba muy duro de escaparse, Chuchu vio que simplemente no podía. Chuchu corrió para ayudarle a la mariposa. ¡Oh, no! ¡Pobrecita! Estás atrapada en la tela de la araña, ¿verdad? Chuchu le agarró las alas a la mariposa cuidadosamente y sacó a la mariposa de la tela. Todas las otras mariposas observaban a Chuchu mientras ponía a la mariposa en una flor. Pronto, la pequeña mariposa amarilla aleteó sus alas de nuevo. ¡Horra! ¡Estás bien, pequeña! Puedes ir con tus amigos y bailar por todo el jardín de nuevo. ¡Cuídate! Y ten cuidado de no atraparte en la tela de una araña otra vez. La próxima mañana, cuando Chuchu fue al jardín, cerró sus ojos. ¡Hoy voy a cerrar mis ojos e imaginarme que todas las mariposas se me vienen acercando! ¡Ah! Y luego pasó algo mágico y maravilloso. Todas las mariposas que Chuchu amaba tanto lo rodearon a Chuchu. Algunos de ellos hasta se sentaron en sus brazos y hombros. Y cuando Chuchu abrió los ojos, vio a todas sus mariposas favoritas surriéndole a ella. Todas las mariposas se habían acercado a Chuchu. Querían darle las gracias por haberle ayudado a su amigo. Chuchu estaba muy feliz. ¡Horra! ¡Mi sueño se ha hecho realidad! ¡Las mariposas se acercaron a mí! Chuchu se pasó un tiempo de maravilla jugando con las mariposas en el jardín ese día. Y la pequeña mariposa amarilla que Chuchu había ayudado, hasta le susurró su nombre al oído de Chuchu. ¡Psss! ¡Ah! ¡Tu nombre es Mantequilla! ¡Es un nombre tan bonito! Si alguna vez ves una pequeña mariposa amarilla mientras juegas en el jardín, pregúntale si su nombre es Mantequilla. Si así es, sabrás que es la misma mariposa a quien Chuchu ayudó. Chuchu se encontraba en la playa con su familia. Ella estaba mirando por sus binoculares nuevos. ¡Los adultos están descansando! Algunos de los niños están construyendo los castillos de arena y otros están jugando en el agua. De repente, Chuchu vio algo en el agua. ¿Eh? ¡Hay algo en el agua! ¡Está muy cerca de la orilla! ¿Qué será ese sugi? ¡Se ve muy grande y azul! Chuchu corrió más cerca del agua. ¡Oh, no! ¡Es una ballena azul! ¡Y parece que está en problemas! Todos en la playa miraron a la ballena azul en silencio. Nadie hacía nada para ayudarla. Chuchu entonces corrió a buscar a su papá. ¡Papi! ¡Mira! ¡Una ballena azul! ¡Está en la orilla de la playa! ¡Creo que necesita ayuda! Estás en lo correcto, Chuchu. Esta ballena parece que está herida. Tenemos que hacer algo para ayudarla. ¿Hola? ¿Ambulancia de animales? Estoy llamando de la playa. Por favor, vengan rápido. La ambulancia de animales llegaron muy rápido con su equipo. En el equipo, habían veterinarios y doctores. Ellos de inmediato le dieron primeros auxilios y curaron sus heridas. Ahí está, amigo grande. Esta te va a hacer sentir mucho mejor. Después de cierto tiempo, la ambulancia de animales pensó que la ballena ya estaba lista para regresar al agua. Chuchu, gracias a tu manera rápida de pensar, pudimos ayudar a la ballena azul. Yo pienso que ya es tiempo que nuestro amigo regrese al agua. ¡Es grandioso! La ambulancia de animales y su equipo levantaron a la ballena azul. Y se alistaron para dejarla ir al agua. Justo antes que la ballena azul se zambullera en el agua, ella silbó y le saludó con su cola grande a Chuchu. ¿Eh? Chuchu, la ballena azul te está diciendo adiós. También te está dando las gracias por ayudarla. ¡Adiós, ballena azul! ¡Adiós a ti también! En el momento que la ballena azul nadaba hasta lo más profundo del agua, todos le aplaudieron a Chuchu. La bondad de la pequeña Chuchu salvó a la grande ballena azul ese día. Chuchu, la ballena azul se está diciendo adiós. Cusli era un niño travieso y no sabía cómo hacer las cosas bien. Y a menudo usó sus manos para causar problemas. Chacha vio como un hombre que caminaba a su perro tiró un vaso de papel en la calle cuando estaba un basurero al lado de él. ¿Ah? ¡Buah! A mí no me gustan las zanahorias y espinacas. Mamá, no quiero manzanas. Chuchu no le hizo caso a su madre. Él siguió tirando las cosas por todos los lados de la casa, lo que hizo que la casa se viera desorganizada y a veces hasta causó accidentes. ¡Meow! ¡Au!